En conferencia de prensa, trabajadores del sindicato del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, encabezado por Miriam Agüero, secretaria general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo de ITES, sub de ITES, manifestaron que continuarán en la misma postura de destituir al director Adalberto Pérez Pérez por violaciones a los derechos humanos, libertad de expresión, violaciones al contrato colectivo de trabajo. Además, recalcaron que nada tiene que ver esta situación con cuestiones políticas. Hubo un acta de despido y posteriormente al obviamente nosotros movilizarnos a hacer gestión, ir a la Secretaría de Educación Pública, asistir y pedir el auxilio del Congreso, ahora sí que retrocedió en la acción y finalmente emitió un oficio restableciendo la relación laboral. Cuando algo no existe, cuando algo no se rompe, no hay por qué restablecer. Entonces, tan existió el despido o el intento de despido que hubo necesidad de beneficio donde se estuvo restableciendo esto. Es una violación bastante grave, sobre todo porque es resultado del apoyo que nosotros lindamos a nuestros compañeros no docentes, a nuestros compañeros administrativos y de apoyo. Entre otras violaciones, esta es la que nos resulta a nosotros más grave porque nos hace pensar que en el momento en que alguien exprese una idea diferente a la que tiene la autoridad, en este caso va a ser reprimido, va a ser castigado. Posterior a esto, podemos decir que ha habido amenazas. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. ¡Gracias! ¡Gracias!